Hola, me llamo Julie Ferruita Toy. Es un honor para mí ser la nueva Embajadora de los Estados Unidos en Guinea Ecuatorial. En mis 29 años en el Servicio Diplomático, he representado a los Estados Unidos en diferentes países del mundo y en Washington. Con mi esposo y hijos, he visto las antiguas fortalezas en Kana, el maravilloso paisaje del desierto de Kalahari y los animales únicos en el delta del Okavango. Ahora espero viajar a través de Guinea Ecuatorial y visitar el continente y las islas para aprender más acerca de su hermoso país. Juntos, espero que podamos explorar maneras de avanzar el desarrollo político, económico y social para el beneficio del pueblo de Guinea Ecuatorial. Tengo la intención de buscar oportunidades para ampliar y diversificar nuestra cooperación, incluyendo la provisión de oportunidades para los ciudadanos de Guinea Ecuatorial de desarrollar al máximo su potencial. Espero conocerlos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!